Por otro lado, Mika312 nos pregunta ¿Puedes explicar o explicarás Cómo Troll y Rehidio? Porque ahí se quedó una incógnita en ese episodio A ver Vale, a ver, vale, vale No creo que me meta en spoilers No, porque ya A no ser que... ¿Por qué ya lo has spoileado tú? O ya lo habrán visto, espero No, a ver, a ver, si estáis viendo esto Espero que ya hayáis visto o leído la historia Si no, lo tiene de aquí En el libro está mucho más claro Si no, lo tiene de aquí arribita un link que lo puede llevar para ir a ver Y después volver a este, ¿sí o no? Exacto Sí, 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 sí Bueno, explica En el libro es mucho más fácil Porque en el libro simplemente Es como que con la estrella maldita Le sacan ahí tu energía Y con el diamantito legendario Lo que hacen es lo contrario Se lo meten ahí, el diamantito Y le da energía Y lo resucitan El cuerpo de Troll y cabe decir Que lo guardaron en el mundo oscuro a propósito Ah Bueno, es que esto en el libro se ve mucho mejor ¿Vale? Mike no lo entiende De hecho lo pregunta a X Al principio de la temporada ¿Por qué lo enterraste en el mundo oscuro? Sí Pues para preservar el cuerpo Porque como ahí no hay energía Pues el cuerpo se preserva perfectamente ¿Qué pasa? Que en el caso de la historia de animación Como Troll y no era una dona Tenía que un agujero Exacto Pues fue más complicado Se juntaron los tres cristales Entonces los tres cristales Es como que te activan el modo Dios Te hacen poder hacer cualquier cosa ¿Vale? Porque tienes el control del tiempo Y la materia Como el cristal místico ¿Vale? El de karma Entonces digamos que El ataque temporal Hizo retoferir el tiempo Y X abrió un portal a propósito Sobre El mundo oscuro Para desviar ese rayo Lo que nos esperaba Es que Mike se metiese en medio ¿Vale? De hecho aquí hay una cosa Que os va a cambiar un poco La visión O sea porque fue Trollino El que salvó a Mike No al revés Pero bueno Entonces el rayo este Del temporal Rejuveneció el cuerpo de Trollino Haciendo pues que El agujero se fuera ¿Vale? Y luego por otro lado Mike Con el diamantito legendario Que cayó sobre Trollino Bueno El diamantito legendario Se entiende que le dio la vida Por la energía Como en el libro Y Mike al tocarlo Que ya estaba a puntito de desaparecer Se fusionó Y de ahí salió Mikelino Entonces al desfusionarse Pues volvieron a la normalidad Eso fue lo que pasó Entonces es como que se juntaron todos ¿No? O sea se juntó El portal de la estrella maldita El rayo temporal del estar místico Y la energía que puede dar ¿Qué clase de física cuántica Me acabas de dar Mike? Espero que no haya sido muy pesado Pero bueno Es que es lo que A mí me dicen ¿Puedes explicar qué pasó? Eso pasó Por eso en la animación No se explica Porque dice Se te va la pinza Estás loco Ya En otras palabras Estás loco Y en el libro es más sencillo Estás rematado ¿Cómo explicamos todo esto? Lo que pasa por tu cabeza No es normal, ¿eh?